Sentadita, cada vez bajada en mi palma Mientras a su alrededor Pasabas, la miraban, la miraban sonrisa Solita en el infierno, en el infierno te atrapa Sentadita, la mano la juntaba Sal con papas, pudería, parecía que yo rezaba Al cielo bien rezable, prendadita de esos males Que Dios tendrá que cobrarle Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro, me gritaba el oído Cerró los ojos y pienso Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo Usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, 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 mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve Ella no lo recicla Así que de mi vida muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final Todo expira Tú eres pasado Y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo Sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un film Y deja una red y pa' ahorita Yeah Odio saber que en ti Una vez más yo confíe Odio to' lo que amo Que mil veces te testié Baby, mejor que tú Ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bug A ti te quedas a pie Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y a tu amiga me clavé Me la clavé Yeah Yeah En mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacían más en el carro Me grita pa' los oídos Cerro los ojos y pienso En todo lo que hicimos Baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacían más en el carro Me grita pa' los oídos Cerro los ojos y pienso En todo lo que hicimos Y yo te boté Te di banda Y te solté Yo te solté Al carajo Te mandé Yo te mandé Y de mi vida Te saqué Yo te saqué Yo no sé ni cómo Ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía Y aquí ya ves Si yo no puedo seguir solo Pero sé Pero sé Que estás dura Como Maluma Pa' que suba La temperatura Hace calor Hace calor Por tu cuerpo Baja tu sudor Toma guardiente Y lo pasa con rock Si no hay bikini Ropa interior Cuando la vi Yo le dije Cómo fue Abajo el yate Fue que la pide Esto es lo que hay de todo Pruebo Me perdiste de vista Ahora con otro Con quien me hacido en la pista Algo si no me insista Da muchas vueltas Pareces motociclista Ninguna manita por ti Tengo este body Sin hacer deporte Nada va a ser que me importe Porque mi brocolancia Cambio su norte Cambio desde que te fuiste tú Papi eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Quizá la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti No, ey Yo soltera para ti No Se acabó lo que esa noche nos dimos Ey Lo que esa noche nos dimos Oh Pa' que es lo que Sé que quieres saber Dónde estoy Dime mai Que es la que hay Esa night Te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna acaba en tu size Se acabó un rato Que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño Te caigo de inmediato Ya se intentan Y yo ni trato Baby estoy Es otra liga Pero tú estás por encima Ey Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva Baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima Que te boté De mi vida te boté Yeah Y te boté De mi banda Y te solté Yo te solté Pa'l cara Usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado En cosas más importantes La nube que no deja ver El sol brillante No lo dejes que te apague Yeah No lo dejes que te apague Cómo hacerte Cómo hacerte entender 11 de la noche Todavía no contesta 1 de la mañana Todavía no hay respuesta 2 de la mañana Me dice que está dispuesta 3 de la mañana Yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender De mi vida te boté Yeah Y te boté De mi banda Y te solté Yo te solté Pa'l cara Usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah No hay nadie más 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 ¡Suscríbete al canal!